hola a todos como están bienvenidos al canal yo soy yande estamos aquí de nuevo en un vídeo para el canal estamos de nuevo en la serie de un noob extremo si estamos en la serie de extremo junto aquí a mis conejitos a mis mascotitas que todavía no he podido comer ninguna los tengo ahí pues de momento no he probado sus carnes así que bueno en el episodio anterior encontré lo que eran más animales cerdos y todo esto vacas y me voy a proponer en este episodio hacer lo que es traerlos aquí tengo trigo patatas no sé si necesito hacer traerlos con patatas lo que sí voy a ver si me puedo hacer una caña de pescar ya no puedo hablar de pescar ya que pues vi que habían también lobos así que voy a intentar hacer una caña de pescar ya que pues no tengo huesos para darles porque me he matado muchos esqueletos así que por ende pues no tengo muchos huesos voy a hacer la caña de pescar que sería tal y que esto esto aquí y dos de cuerda vale perfecto y con eso pues me haría lo que es la caña de pescar es que no tengo hueso la verdad voy a revisar bien porque igual y no he revisado bien y en realidad sí que tengo pero no al parecer no tengo hueso la intención de hoy pues es hacer lo que es una especie de granja aquí no sé si hacerla de este lado o hacerla creo que va a ser del otro lado para que quede más cerca de lo que es el poblado voy a ver si puedo pescar aquí aunque creo que no creo que efectivamente no me va a dejar pescar aquí yo acá puse dañé lo que era el hielo lo descongelé en la parte de aquí donde donde tenía sembrada lo que era aquí caña de azúcar sembré aquí caña de azúcar pero al parecer al parecer se ha congelado todo esto y pues nada la caña de azúcar pues ha hecho nada yo aquí había dejado caña de azúcar si mal no recuerdo o era acá era aquí fue donde deje caña de azúcar porque aquí está la arena hacia aquí pero al parecer pues nada se congeló se congeló y pues no tengo mi caña de azúcar que mal que triste que no no pueda tener mi caña de azúcar bueno que ese bloque de ahí no se ha congelado eso me sorprende la verdad de que el bloque todavía se mantenga el bloque que está ahí allá creo que vi al conejo que se me escapó no sé si es este el que se me escapó que se me escapó de casa no bueno tiene cara de ser este no sé si no voy a dejarlo vivo mejor y voy a centrarme en lo que iba a ser que era a empezar ya a construir una granja para atraer los animales no sé si hay gas zanahorias en el poblado voy a ver si hay algún cultivo de zanahoria y me llevo así pues me llevo por lo menos zanahorias para poder traer lo que son cerdos no sé si también pueda traer los traer cerdos y vacas yo creo que si me pongo en las dos manos voy a quitarme el escudo y me pongo lo que es lo que es como 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 se cambia abrir el tabulador como se cambiaba con la f con la f si perfectamente con la f pues se cambia de objeto de mano vale y voy a intentar conseguir lo que son zanahorias que yo creo que si había no no he dado todo toda la vuelta al poblado por lo que no recuerdo la verdad si yo creo que sí creo que si había en alguna parte había zanahorias esta de aquí perfectamente si hay una de zanahorias pero los vuelvan a plantar en los aldeanos pero se pongan las pilas ahí y empiecen a plantar los pollos están más cerca por lo que los pollos los haré en la próxima voy a ver si me voy a ver si me llevo lo que son algunos peces para así traer lo que es los lobos así aprovechar de una vez ya el viaje y poder traerlo espero pique rápido lo que son los peces porque no quiero quedarme aquí mucho tiempo porque esto es un poco la verdad un poco aburrido a ver por favor que pique uno más que necesito irme a hacia el poblado a ver una cama y poderme por lo menos a recostarme un poco y que amanezca por favor que no me venga ningún creeper no no te creo chaval me está dando puros peces de estos puros peces de estos y esto la verdad que no me sirven me los iba a comer pero recuerdo que son venenos por lo que mejor sería no comérmelos así que voy a esperar a ver si ya pique el último bien perfecto ahora sí ya me voy a ser poblado porque si me quedan más tiempos es posible que que aparezcan en zombies y esqueletos y no quiero que pase eso porque acabarían con los aldeanos que tengo aquí voy a quitar aquí hay uno o no no está acabo escuchando por aquí cerca creí que estaba aquí durmiendo pero al parecer esto está en alguna parte vale perfecto ya amanecido voy a llevarme lo que es esta cama para que me va a servir por en por si acaso vaya anochecería el momento que estoy yendo para allá me faltaría un poco más de comida tengo patatas que voy debería haberlas hecho pero bueno en fin yo creo que si me las como así pues no pasa nada voy a comerme unas cuantas lo malo es que me dan solo uno eso es lo malo creo que debía haberlas cocinado bueno a ver si mal no recuerdo yo me fui por aquella zona hacia allá verdad hacia allá creo que estaban todos estos aquí se acaba de morir otro más a ver si eso me esa tinta pues la puedo usar en un futuro para algo para alguna decoración o para pintar yo que sea algo yo creo que las armaduras de metal no se pueden no se pueden tintar verdad creo que no aquí aquí hay una de estas de aquí que me señala hacia donde tengo que escucho escucho gato verdad escucho gato muy cerca pero no sé dónde están hay pollos aquí que estos pollos me lo acabo de volver a escuchar dónde estás gatitos mission 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 ya de entender voy a ver si me puedo poner esto aquí el pescado y voy a ver si le puedo dar tal y que pescado dónde estás donde es donde se fue el gato acabo de perder al gato ya estoy aquí como pendejo shifteando por todas partes y el gato se me acaba de ir hay un zombie por aquí donde se fue el gato ya lo escuché lo escuché de nuevo creo que tengo que quedarme parado en en todo caso el gato por aquí no sé dónde está ahí está está por favor por favor creo que a lo que me mira tengo que darme parado voy a ver si me quedo parado por favor si no se va se va de nuevo por favor no te vaya por favor no es que se asusta no sé en qué momento tengo que hacerlo ven ven se asusta se asusta el gato feo a este ya me está me está cansando dónde está donde está donde allá está pues yo lo hago rápido no es que se asusta se asusta muy rápido voy a aprovecharse aquí no sé qué le no sé qué le pasa no sé qué le da al pinche gato este por favor solamente quiero un gato donde se fue entonces fue donde se fue el gato lo acabo de perder ya creo que esto será un poco complicado la verdad intentar conseguir a este gato está aquí arriba y el otro es la verdad a casa el otro castelo todo es el otro es más dócil y viene a que le dé un poco de mi pescadito aquí voy a aprovechar voy a ver si lo encierro ojalá lo pueda encerrar y así pues no se me escapa bueno no tengo más bloque en un bloque de esto a ver es que esto no me va a dar no me va a dar para poderlo encerrar que y se acaba de ir por acá voy a ver si se quito un poco más de bloque es esto para poderlos poner aquí y que no se me escape por favor que no se me vaya el gato que no se me vaya el gato quiero ese gato necesito a un gato en casa para que se coman los conejos no mentiras necesito un gato para que me proteja bueno no sé si los gatos pero tienen sí pero se está yendo está yendo el gato a la nada no por favor no te asustes y ven por favor para acá bueno bueno no le gustó no le gustó ninguno no le gustó ningún voy a ver bien perfecto ya tengo mi gato bien perfecto sígueme por favor sígueme gatito lindo sígueme 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 vale ya tengo mi gato al parecer no fue tan difícil solamente tenía que quedarle en el momento que estuviera un poco cerca yo creo que me esperaba mucho mucho tiempo para poderle dar la comida está ronroneando verdad si está ronroneando voy a ver si veo a la vaca porque había una vaca por aquí no sé en qué momento vale esto es fui cuando subí hacia arriba entonces tendría que subir por aquí la próxima vez creo que voy a hacer lo que es alguna especie de de sería de un túnel voy a voy a subir por aquí directamente vi un creeper ahí dentro pero creo que no me va a poder atacar el creeper dónde está el gato lo escucho por aquí pero no lo veo lo escucho pero no lo veo dónde está aquí está aquí está vale voy a ver si lo puedo llevar un poco hacia acá hacia hacia lo que es un poco casita esto es una araña que la araña no lo ataque espero que no lo ataque voy a intentar llevarlo hacia el poblado y de ahí del poblado pues pues me lo llevaré a lo que es a casa así lo dejo un poco más cerca y no se me pierde por favor ven 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 había otro gato por ahí que voy a ver si me también me lo puedo llevar ven por favor está viniendo y también no me lo voy a llevar si acaso me vayan los lobos los ataquen ya que es mío y tal vez los lobos los puedan atacar no sé si los lobos los atacan y bueno ya que estoy creo que me va a terminar llevando primeramente los pollos hacia casa voy a empezar con la granja de pollos y después ya y hago lo que es la ya hago el resto de que sería que conseguir la vaca y debería traer un pico para atravesar la montaña o traer materiales que me lleve directamente hacia allá donde está el gato está viniendo verdad tiene que estar viniendo porque no se puede perder tan fácilmente ya está viniendo el pollo también bueno el pollo se me ha quedado o tengo que volver a por el pollo vale ahora si ya está viniendo el pollo ven por favor ven y ya viene el otro con dos me basta ya cuando puedo puedo hacer algo el gato que por favor venga y también de unas mangostas por ahí mangostas eran creo que ese sería el nombre correcto mangostas y donde se metió el gato este el gato aquí está el gato ven para acá que haces ahí ven porque está porque se quedó ahí se quedó atrapado tal vez voy a estar atrapado ven ven hacia acá ven que le dio miedo o algo voy a poner la cama por si acaso pase algo y me aparece y me lo terminé matando así duerme un poco tal vez porque ya ya se me subió que en serie en si les acuesta a dormir conmigo no no sé no sabía que ese guau no sabía que se acostaban a dormir voy a llevarme este de aquí y voy a llevarme al gato pero me espero me siga en teoría es mío el gato porque se está yendo porque se está yendo el gato por favor sígueme sígueme por favor que tienes que venir a mi casa o le será que le gustó el poblado hoy se enamoró de alguno de algún aldeano no sé por qué no me quiere seguir y bueno no traje vallas voy a intentar llevarlo hacia casa los guardo ahí y de ahí pues nada y empiezo a hacer lo que es la zona de de las vallas y esto en el corral para que para así tenerlos guardados para que así no pues no se me vayan no se me escapen y poder procrear con estas espécimen muy hermosas de pollo que pronto evolucionarán a dinosaurio o el al revés la evolución ya no sé aquí está el gato el gato el gato feo este ya no no que es bonito que me entre aquí hay su humilde morada solamente espero no se me caguen por todas partes estos pollos pero no se caen pero no se caen en casa qué qué es en serio necesito una miniatura de esto a ver cómo hago la cantidad de pantalla a tal y que así verdad a veces me está mirando voy a cambiarme esto necesito verlo como duerme es en serio está durmiendo en casa voy a ponerme la cómo se llama esto de que a ver si se se acercan los pollos me quito el interfaz no sé si me están viendo por favor acérquense acérquense hacia acá que vamos aquí donde está el gatito que está ron roñando se escucha bien si bien bonito voy a quitar el interfaz y voy a intentar hacer una captura de pantalla así con todos aquí nuevos integrantes en casa bueno se va a llamar tal y que así pues aunque creo que ya un episodio lo llamé así a ver qué hacen ustedes aquí que ustedes de momento no me los voy a llevar a quitarme lo que es esto y pues espero no se escape espero no se escapen que voy a por madera porque necesito hacer los corrales el gato pero no me siga en teoría está durmiendo en teoría está durmiendo ya en casa ya como como típico gato vago de casa pues ya está durmiendo ya está durmiendo en casa ya solamente pasan acostado con la barriga llena y durmiendo como los dueños lógicamente voy a hacer las vallas que sería voy a transformar todo esto de aquí voy a transformarlo y necesito tal y que palitos no sé cuántos palitos necesito voy a llevarme algunos estos por aquí estoy aquí en medio y esto por aquí creo que así sería pues la puerta que necesitaría unas cuantas puertas la verdad voy a llevarme cuatro y voy a poner esto tal y que aquí y esto tal y que aquí vale y esto tal y que aquí vale voy a hacer rápido para que no se escape el pollo este y poder hacer pues los corrales lo voy a hacer tal y que aquí vale voy a quitar todo esto que la verdad no me gusta esta parte de aquí voy a poner tal y que esto por aquí que sería así empezarlo desde aquí así para poder pues tener ya los animales aquí esto por aquí no sé si me me vaya a alcanzar para lo que quiero que espero si me dé esto tal y que así la verdad es que no me va a alcanzar sé que no va a alcanzar pero bueno es así grande de momento así porque pues van a ser varios animales voy a voy a ir a por más madera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en teoría serían 4 y 4 2 3 y 4 sería tal y que aquí para dividirlos vale y tal y que aquí voy a cerrar esta parte de aquí que pues nada voy a cerrar la tal y que así me hubiera gustado otro tipo de valla que me gusta hacerlo siempre con otro tipo de valla pero estoy en una serie pues en extremo y esto de estar inventando tantas cosas pues la verdad que es un poco lioso bien ahí viene el pollo me viene perfecto para llevarlo encerrando ya de principio a ver esto iría tal y que hasta aquí vale aquí sería hasta donde dividir y estaría dividido el resto de animales que sería tal y que así vale aquí sería pues nada esto cerraría tal y que así y esta parte pues por aquí aquí voy a terminar de cerrar todo esto que no me no me ha dado completamente y esto aquí pues me faltaron muchos está viniendo un creeper feo por ahí que por favor espero no me no me haya visto espero no me haya visto el creeper voy a poner las las puertas por aquí que diría lo que son los pollos aquí las vacas aquí pues los cerdos y si acaso pues aquí los conejos porque no tengo no tengo o no he visto ovejas no he visto ovejas de momento voy a poner bueno no tengo muchas antorchas voy a poner una aquí central y ya está veo un creeper ahí voy a ver si lo mato tiene que estar viniendo por mis huevos y que está viniendo el creeper este es que te ven y lo peor es que no se escucha eso es lo malo que no se consigue escucharlo voy a dejarlo que se queme un poco alejarme pues nada al final terminó pues reventando aquí no me viene nada bien eso la verdad si lo mato me da unos lagazos feo eso me molesta mucho que me esté dando lagazos feo porque no 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 ven 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 para acá ven para acá que te voy a matar yo por favor no explote ahí no me gustaría porque ahí si ya me hiciera un boquete bien feo por favor no explotes ahí por favor no están viniendo más están viniendo más voy a ver si estos estos desconajes con la espada los matos estos de aquí esto van a terminar muriendo con las espadas por favor que el creeper creeper muera ya si perfectamente bien perfecto los termine matando y voy a seguir con lo que iba que era pues hacer eso voy a llevarme ya de una vez al pollo ven por acá donde estás vendiendo por favor ven 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 que ya tengo tu casita preparada para ti ven que aquí es donde vas a vivir aquí vas a vivir de momento y me vas a intentar proveer de los recursos que me hacen falta para subsistir en este mundo tan extremo vale perfecto y te quedaría estar y que eso es tengo una pata de conejo no sé cómo consigo una pata de conejo no he matado a ningún conejo no 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 ha matado ningún conejo no sé cómo tengo una pata de conejo pero bueno esto es una pata de conejo de la suerte que me vienen perfecto bueno muy suerte pues no que se diga porque se me acaba de escapar ya uno igual como me las vallas a ver qué tal son como ya también te siguen bueno acabo de sembrar otro ahí no es que la verdad bueno me acaba de pegar porque la destruido voy a llevarme este de aquí bien por favor que te voy a guardar en el corral y para ya empezar pues a procrear ya animales voy a ver si me puede llevar también los conejos porque me están molestando un poco en casa la verdad bien por favor ven pero a los conejos creo que tengo que hacerle el suelo más bajo porque yo creo que se escapa creo que se escapan los conejos no sé que tienen en los en los pies es en las patas los pies que posee capa voy a quitarme esto y voy a salir de aquí voy a alimentarlos desde fuera para para no tener problemas uno aquí y otro creo que cogí consigue huevos también para poderlos tirar a ver espero salga algún pollo bueno salió uno perfecto tengo la pata de conejo que me dio suerte y voy a ver si voy a ir también por los conejos tenía zanahoria verdad sí sí que tengo zanahoria y creo que por aquí también había crecido más zanahoria bien perfecto me vienen de lujo estas zanahorias como las quito con la pata de conejo para que me dé más perfectamente la pata de conejo creo que me va me va a ayudar muchísimo voy a quitar pues todos los embrios con la pata de conejo para que me dé más de más de lo que tendría que darme a ver si en realidad a mucha suerte a ver que tengo más patatas y parece que sí parece que si la pata de conecto para conecto la pata de conejo está haciendo efecto y voy a quitar este de aquí que son las que están creo creo que también me llevado unas que todavía no están está aquí creo que si no están está aquí creo que sí está así es que ésta se ven un poco como más verde creo a mi parecer y creo que esas no están está así tienen color un poco más más claro es aquí se ve un poco más verde creo que ya la ya las diferencie bien si acaso o si no pues nada lo estoy haciendo mal y me llevaría tal y que todo esto vale que esto me viene bien voy a replantar reemplantar una un poco de zanahorias por aquí y en el plan de replantar lo que es el trigo en esta parte la parte es la parte del trigo que voy a sembrar la por aquí perfecto por aquí por aquí y por aquí y en la otra parte pues voy a sembrar lo que son patatas que no sé dónde están están aquí tengo 40 voy a darme la patita de conejo voy a ponerme la tal y que aquí para que me dé más suerte y voy a poner a sembrar el resto de patatas que me quedan creo que esto ya crecieron no han crecido todavía no han crecido pues nada voy a dejar que crecen un poco más porque debería darme más de unas cuando ya crece así que voy a sembrar todo esto lo que me sobra y zanahorias también ya sembré si sembré unas cuantas voy a sembrar pues nada un poco más y una más voy a llevarme los conejos de casa voy a llevármelo y voy a ponerlos tal y que por acá vengan por favor vengan todos los invito a salir de esta de este lugar por favor que no se capen tan rápido tengo zanahoria por aquí venga todavía ha quedado uno ahí me falta uno son cuatro verdad bueno tengo que quitar esta de aquí y ahora sí que sí ahora sí que sí cálmese en cálmese en cálmese en señores vengan por aquí que les tengo un lugar más acogedor bueno más acogedor que mi casa no hay nada pero un lugar donde se van van a estar más tranquilos que ahí se los puede comer el gato y no quiero que eso pase vengan por favor están viniendo sí que están viniendo y ya con nuestros animales en el corral dejaría aquí el episodio porque al final se ha alargado también se alargó un poco más y tendré que hacer unos cortes unos cortes más eficientes para que el vídeo no quede tan largo vengan por favor hacia acá que acabo de hacer unos corrales para ustedes que no se me queden ahí se quedan saltando ahí como pendejos bueno ya tengo 12 cada ya no sé ni cuál es alfonso ni cuál es antonieta era alfonso y rupert ya no sé cuál era el nombre el nombre del que les había puesto se me va uno se me va uno por favor por favor por favor por favor ven ven sí sí vale ya me está viendo ya me vio porque había perdido la señal de la zanahoria ya está viniendo para acá por favor vengan que voy a guardar los tal y que aquí y así quito pues las las vallas que me quedo en casa y las termino de poner que eso ya lo hago fuera de episodio que para que no se termine de alargar el episodio ya no me faltaría eso y arreglar un poco lo que es creo que mi inventario voy a guardarlos aquí vengan vengan por favor entren aquí entren aquí por favor perfecto y entraron aquí y voy a intentar quitar un bloque más para que para que no se escape porque creo que pueden saltar dos bloques de altura creo que las vallas las saltan perfectamente así que voy a evitar problemas y pues nada a quitar todo esto así pues no se escapan así me evito que se escape porque creo que la nieve también crea un bloque más de altura y eso no está bien la verdad ya ahora sí me quedaría con este y hacer aquí pues nada los conejos así que para alimentarlos pues tendré que venir y pues estarles efectivamente se me pega algunos lagazos la verdad muy feos y este por aquí y este y ya me voy de aquí ya alimentos en ahí solamente salió uno solo salió uno solo no ahí está la otra que ya vale perfecto y bueno una valla que conseguí pues la pongo ahí y ya sólo me faltaría bueno la verdad que me faltan más vallas que se reúna aquí y cierre la otra que sería por aquí aquí termine en puerta a puerta no traje me faltaría una puerta aquí y una valla aquí y que termine así vale eso sería lo de hoy espero este episodio haya quedado completo que haya podido hacer más que todo algunas cositas bien bonitas voy a ver si me las como creo cuánto da 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 solo uno y se las meto aquí dará algo no no puedo hacer nada aquí ya pues nada ya esta parte ya quedó un poco más bonita y bueno ya tengo mi gatito aquí tenía también estoy aquí que los voy a poner por aquí uno ahí otro ahí uno ahí otro ahí uno ahí y otro ahí vales y aquí lo voy a quitar por ende de aquí no tengo con que quitarlo con la mano espero no se destruya bueno al parecer no está saliendo ya lo hago con la hacha directamente ya que le queda poco al hacha bueno el hacha tampoco no se puede hacer con esto creo que es con un pico directamente y ya con estas vistas con este atardecer tan hermoso que se aprecia por la ventana me despido y espero este vídeo haya quedado bien perfecto y haya quedado un vídeo completito y me despido aquí con el nuevo integrante de la familia que se va a llamar javier vale se va a llamar javier no sé por qué pero me ha salido el nombre javier y creo que es un nombre un nombre más especial la verdad tiene cara de estar bien alimentado claro yo soy el dueño y eso espero este vídeo haya quedado bien espero os haya gustado espero os haya encantado este episodio un abrazo un besito adiós